Hacia el patio Bellavista en el metro de Santiago En la estación Baquedano, Plaza Italia Cruzo el puente, voy en busca Allí me espera un taburete, un atril con mil canciones Cantadas al aire, aire que también comparte Una mesera elegante, de paso cadencioso Silvio, Pablo, Sabina, Serrat y compañía O alguna de Charlie O de la mano de la negra, de Violeta o Víctor Jara Voy buscando De la mano de la negra, de Violeta o Víctor Jara Voy buscando tu mirada Voy buscando tu mirada Voy buscando tu mirada Un suspiro viaja Chile Cruzando la cordillera Junto al viento Cruza valles Cruza cerros Abriga un sol Mi oscuridad En una fría noche en Santiago Mi repertorio en Chile Canta sus canciones Cuenta sus pesares Y una bandeja que se pasea entre las mesas Ofrendando simpatía Un café bar en Santiago Ese escenario primero De dos vidas que se cruzan Si Un cantor de madrugada Si Y una mesera ilusionada Si Un cantor de madrugada Si Y una mesera ilusionada Y una mesera ilusionada Un cantor de madrugada 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 Un cantor de madrugada